El aforo y el tamaño de un local son factores que determinan el número de salidas que debe tener en caso de emergencia. Solo había una salida en el local y en principio por las dimensiones del local y por el número de comensales que tiene autorizado no era necesario que hubiera salida de emergencia, sino que bastaba con una única salida. Esta normativa también incluye el tipo de materiales que pueden utilizarse en una instalación y lo inflamables que son. Y debe de comprobar que estos materiales hayan sido ensayados y tengan una certificación concreta. Lo que ocurre es que el usuario habitual, sin conocimiento de estos hechos, puede llegar a instalar materiales que no cumplen con la normativa. En el caso de la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, se establece que el revestimiento de paredes y techo deben ser de baja inflamabilidad. Este restaurante tenía plantas artificiales colgadas que, según testigos, ardieron muy rápido. Los materiales también determinan cómo será el humo del incendio. Todos los derivados de poliamidas y de todas estas cosas, pero de las mismas paredes, de cualquier cosa, generan gases del cianuro. Los locales menores de 250 metros cuadrados deben contar con dos extintores. Si tienen más de 5.000 metros cuadrados, ya deben incluir sistemas de detección y alarma. También deben estar aislados para evitar que el fuego y el humo pasen a edificios contiguos.